Ahora, este fin de semana, pues, se vivieron dos tragedias, dos muertes, muy distintas entre sí, pero, pues, muy importante mencionar el fallecimiento del compositor Rubén Fuentes, un grande del mundo de la música, un compositor principalmente de música vernácula, de música mexicana, de las canciones más emblemáticas de él, pues, está la vikina, está, sabes una cosa, está cien años. Cien años. Que cantó Pedro Infante, mira, desde entonces ya estaba aquí el señor. Es que el señor Rubén Fuentes tuvo una vida longeva, murió a los noventa y cinco años este fin de semana. Tenía noventa y cinco años. Hay fotos de él con, con. ¿Con Pedro? No, bueno, esa no la vi. Con, ah, el de Guanajuato. José Alfredo. José Alfredo. José Alfredo Jiménez. Sí, en una cantina o en un, ah, tomándose algo. Quieres que ya convivía con todos estos grandes, ¿no? Le tocó la época de oro del cine, le tocó, bueno, gran parte del siglo veinte. Y es que, por ejemplo, ves fotos de Lucero con él, ¿no? La publicación de Lucero súper conmovedora, la Alicia Villarreal, todas estas cantantes de música vernácula. Luis Miguel le debe mucho. Claro, lo malo es que Luis Miguel, como no tiene redes sociales donde él comparta, o sea, comparten puras cosas que ni al caso. Puras conciertos, bueno, cuando va a haber conciertos. Pero nada personal, no tiene un contacto directo. Y cuando manda algo así es muy frío, muy. Sí, parece que no tiene corazón el Mickey. Pues total que Rubén Fuentes, pues bueno, murió este fin de semana, eh, una gran pérdida, por supuesto, para el mundo de la música, dejó huella, son un sinfín de canciones, eh, compuestas por él, y pues descansa en paz, ¿no? Sí. Y luego también, pues hubo una muerte que la verdad fue, pues también en otras circunstancias, pero además, pues esos temas que, que sí te pueden, ¿no? Bueno, lamentablemente, el actor Mario Zaragoza vive una tragedia. Él es conocido por series como la de Luis Miguel, cloroformo, y pues informó la muerte de su hijo. Lo más impactante es que su hijo tenía catorce años. A través de sus redes sociales, Mario Zaragoza compartió su dolor tras el sensible fallecimiento de su hijo de catorce años. Textualmente publicó, ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito, escribió el actor haciendo alusión a una canción, Rinde el angelito de Violeta Parra. Mario Zaragoza acompañó su mensaje con la imagen de un altar en donde se pueden ver la urna con cenizas de su hijo. Los juguetes, su gorra, un retrato del menor e imágenes religiosas. El actor ha mostrado su luto a través de redes sociales. Actores como María Aura, Omar Chaparro, Alfonso Dosal o Cuno Becker le publicaron mensajes, por supuesto, diciéndole que sentían muchísimo la pérdida de su hijo. Pues un abrazo a Mario Zaragoza y lamentamos mucho tu pérdida, Mario. Podemos entender tu dolor que debe ser impresionante e inenarrable.